Gracias por ver el video. 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 ¿Vale? Vale, pues desde allí damos visión al tema y nos organizamos. Está todo muy tranquilo, eh. Bravo coge el punto de observación. Pues a ver. Y salimos. Bravo. Vamos. 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 Venga, nos vamos hasta el cruce. Hoy. Formación. Vamos. ¿Yo que me pongo último? Chutes? Eh... Eh... Vamos a tomar una posición de observación sobre el objetivo. Vale. Vamos. 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 B-1. Conmigo Vas ligero de peso, ¿no? Bueno, me he cargado un poco más demasiado de cargadores No hay problema, ahora me voy a sacar los motores No te preocupes, lo vas a soltar enseguida como quien quiera que no Carmen, ¿la tienes un poco indicado en el mapa? Está en el sector oeste del bosque que tenemos al norte, ¿de acuerdo? Este chiquitito no, el siguiente Ya, ya, lo volvito Regasamos las montañas, ¿no? La subimos, ¿no? Afirmativo, precaución en las subidas y en los cambios de resaltar Que no sabemos si hay patrulla Estamos solos, ¿eh? Qué subidita esta, joder Un momento, un momento, Regal Bravo, informa a Charlie Un objetivo estático en dirección hacia vuestra actual posición, ¿eh? Afirmativo Vale, ¿tienes al de la capilla al norte, junto al camino? Sí Pues a la derecha A unos cien metros de ellos Entre los árboles hay otros dos No los veo, ¿eh? No los veo ahora No, 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 no se les ve ahora Son los de la patrulla que se han desviado por el norte y que les hemos perdido Les ha dado la vuelta y han seguido por la derecha Están haciendo un rodeo total Eh, ahora hago informo, ¿es posible que se encuentre una patrulla que avanza desde vuestro norte, hacia el sur, hacia el pueblo? Eh, ¿qué tal? Me ha quedado alquilada, ¿cuál? COVID Estoy viendo a la unidad ¿Quién es quien está avanzando por la derecha? ¿Nuestra derecha? Por nuestra derecha está avanzando Charlie, en teoría Vale, ya los veo Están por arriba Ha dicho enemiga, ¿no? Afirmativo Precaución que Charlie está en el sector norte también Si hubiese cuatro tíos, no son ellos Son solo dos Hola Charlie se va a acercar peligrosamente a la posición de la capilla Si Ahora están tumbados En situación actualmente cuatro Dos que posiblemente tengan el resto de mis unidades que están en la linda del bosque Dos, volvamos Recibido Aquí informo para Bravo Situación de cobertura Ofrecer control de función de las unidades aéreas Ramona, desplígate un poco Repárate para la acesiva Recibido Copy Eh, Gun Solo veo al que está estático En cuanto escuches el primer disparo Comenzamos el punto De acuerdo Me separo de ti y hacia la derecha Para no estar los dos juntos Ok Tío, mantenemos aquí Que no podemos Es que no hay más cobertura Recibido Vale, veo la patrulla de dos que está poniendo Muertos de quien sea el que ha hablado Hay una patrulla de dos que se está dirigiendo ahora hacia donde está Charlie Pero creo que va a hacer media vuelta dentro de poco Y otra de dos que está volviendo al fuego Así Atención, Alpha y Charlie avanzan hacia el objetivo Reparo hasta el fuego Copy Estás disparando Adelante Primero objetivo Abatido En el patio anterior A la derecha Abatido Abatido De la capilla lo han abatido también Sí, tiene que haber sido Charlie Alcan los dos que están por el medio Bravo, avancen hasta la posición del pueblo Precaución en el primer patio Copy Un momento, vale Cobo, te ha quedado aquí y nosotros avanzamos, ¿vale? Boom, cambiamos de posición Vamos a limpiar Vamos a ver si vemos algo en la derecha Muy bien Colum Bravo, avanzamos 2, regroup Por aquí, por aquí, por aquí 3, formame a mí Vale, aquí 6, return to formation Lo tienes Continuamos Vale, han caído Sí, lo ha agatido Precaución con los dos objetivos que están andando agachados que son nuestros Eh... Coño Estamos entrando por la parte de oeste, tío Del este, perdón Recibido, Camona Precaución con vuestra izquierda que está alza Entrando por la costa y Charlie por el bosque en la sección norte Cuidado Copy, a Charlie lo tenemos divisado ¿Ponemos láser? ¿Ponemos láser? Haciendo 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 Bueno, pues ya habéis escuchado Bravo, activo en láser, cambio 2, return to formation 3, fallback 6, formame a mí Se ve despejado, eh, de momento Sí Tienes mira corta, ¿qué sí? Pues para el lío, venga, vámonos Aquí ya no hacemos nada Bravo, limpieza de sur a norte Adelante Copy, copy Lo estamos haciendo Aquí Bravo, informa para primero Que lo tengo a la unidad en desplazamiento Cubriendo todo lo que son las casas del sector del sur Haciendo Dejándolo 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 ¿Podemos gotir las luces? Negativo Fuera visión la turna No, qué coño Este es demasiado Amigos, entrando a Eversu ¿Carmona? ¿Se contactó? ¿Dónde está? ¿Me da de posición, Carmona? No lo tengo un mismo Pues localizadlo que estamos con alfa y estén en apuros Está entrando en la casa Está en la casa Espérate, no dispare Lanza granadas a la casa, Carmona Copy, ¿vale? Sí, parece que sí Ojo, disparo tu No estoy abriendo fuego Adelante, Carmona, tuyo Va a ser matada Venga, te he abierto Joder Yo no tengo una zaga nada Muy atipada Para las zaga nada, coño Que me encarguen y se Joder, pues estoy por ir yo a tirar una de mano, macho ¿Me puedes creer que se puede sentar? No, pues creo que también Joder, yo no sé dónde viene todavía, ¿eh? Está en... Vale, entro en la casa, ¿vale? Vale, échate atrás Seguro, estamos los demás A tu derecha Está en esta ventana, dentro de esta ventana Seguro, se encargan mis chicos de despejar la habitación Seguid ustedes De acuerdo ¿Seguro? ¿Me metemos un misil anti-tanque o qué? No, no, me metas un misil que tengo a los chavales ahí Joder, lo haces 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 Está batido Tenéis cuidado con unas farolitas Que ya veis lo que le ha pasado a dar de vida Os tenemos en visual, Charlie Estamos nosotros en el sitio Vale, está despejado Vale, continuad con el despeje No, 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 pero ahí venga Vale, venga, vamos por aquí Boom, cambiamos de lado de carrera Son de la casa Diego, Jesús Por la esquina Por la esquina No, 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 no Tienes tu... Tienes... ¿El qué? Tiene médico ¿Necesitas médico? Yo no Vale ¿Por qué? Avanzamos, venga ¿Tengo un tangado? No Vale Venga, ahora Seguimos hasta la esquina Vamos La puta de la lámpara Arreglado Mejor Vamos a entrar en la casa ¿Vale? Yo también Lleva en la turna ¿Vale? ¿Sí? En la turna Cuanta menos luces Mejor Alfa, cubrimos la derecha Está de... Charri está arriba Andado Bravo, bajo fuego Repite que se te ha cortado Bravo, bajo fuego Precución en la zona Copy Avanz Charri, habéis llegado a la costa, cambio Está en la capilla La última vez Están en donde El vehículo civil Creo ya Boom, CQB Boom, conmigo Un segundo, un segundo ¿Estás? Vale ¿Sí? Listo Tengo la cabecita Abro puerta Izquierdo, limpio Tengo miedo de que me disparen Cuando me llevo bajado Joder, que no entro Controla la puerta Subo arriba Vale Vamos a las casas Estas que hay Esas que tenemos las doce En las que están los láseres Estoy arriba ¿Cómo va la cosa abajo? Bien ¿Quieres que hable de la puerta Ahí avance O te espero? Abre puerta Pero cuidado con el asomo No debería haber nadie Pero por si acaso Estoy en la parte oeste De esa casa De carmona De espalda Dale, tío Asómate Inclinándote Estoy por mi izquierda Coño Vale, casa limpia por detrás El trago Trago Las casas que rodean La plaza central Están despejadas Todas, cambio Marbona Uy, ahí me ha quedado Será bravo Estamos bien Estamos bien todos Vale, vale Tiene uno que ve aquí Ya me voy a preguntar Nos reunimos en el centro De la plaza Vamos Vale, vale ¿Qué coño ha sido? La lancha, ¿no? Charly Charly, ¿me has pegado? Sí Bravo, reunión Rápido Pues no la puedo marcar Adelante Venga, que entra Venga, que entra Arriba a despejar Segundo detallón Toda la necesidad Ya juntas cargadores Sí Te veo fatal No es el campamento 3ps al norte Es que ellos están muy lejos Hasta el campamento 3ps al norte Vale, a partir de aquí, la unidad montada es calón izquierda. Quiero un avance hacia la posición de Charly. Eh... Eh... Goon y yo vamos detrás. ¡Mátalo! 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 ¿Qué coño es eso? La posición de Charly se encuentra prácticamente hacia el este, ¿eh? Claro, bueno. Malo, vale. Aprovecha de hacer el cambio de nivel para tener visual de los posibles objetivos, ¿eh? ¿Qué hago? Vale, vale. Así se pone calón derecha. Izquierda, perdón. No sabe ni para dónde va. Porque el sector izquierda es el que más me preocupa. Si estáis cuatro, tres mirando hacia la izquierda y el líder dirigiendo al grupo. ¿Qué es eso? Equipo. Un momento, Tipes. Hay una patrulla Una patrulla de dos Justo a 80 Al otro lado de la montaña, lejos Indícamelo Patrulla de dos, eso de arriba Afirmativo Bravo, informa Primer pelotón, patrulla dentro del bosque Dos objetivos móviles De patrulla bajando en dirección Oeste, cambio Vago, informado No se preocupe Bien Vamos, vamos, ¿no? Terminado Vamos Buena vista, ¿eh? No, eso es la térmica Charly, entramos al punto indicado para ustedes Vale, es el preferido Una posición alejadía del campamento enemigo No debería de veros nadie Pero, atención Objetivos cerca de las tarjetas Es posible que suba a meterme en posiciones de reserva Te has tan callado, Gun, que no sé ni dónde terminas Yo soy tu sombra Si te pierdo, te aviso Vale Esto... Este carmona me trae loco No tengo ni puta idea dónde está Vamos, vamos rápido Si no, no llegamos Vale, vamos a empezar a cruzar la carretera, ¿vale? Que se van a... Que se van a otro lado de la montaña Están cruzando la carretera ahora mismo ¿Dónde están cruzándola? Bravo, atención Mantenga un poco de actitud y vaya aproximándose hacia el pueblo Eh... Rota en el oeste puro Garmona, a lo mejor es lo más conecto Están en norte puro Sí, sí, vale ¿Los ves? Sí, los veo Gun, prepárate Listo ¿Están disparando? Apremativo, comenzar a trabajar Joder, desde aquí no tengo huevos de tabla Tirad, tirad por aquí Por lo oeste o este Ahí, o este Nada, perfil alto Ay, Dios Con... Camonas es la primera La sorpresita Y despejando A los diferentes Habitáculos Venga Perdón, contacto Sur Es una patrulla No supone una amenaza Van a... Son... Cuatro hombres Me moví un poquito, ¿eh? De la posición en la que estaba Estoy cubriendo el sur Tira, carbona, tira Yo me quedo un poco más atrasado En dirección a la que estaba Dos... Dos diez Bravo entrando en el sector Precaución con el fuego, amigo Ten cuidado, ¿eh? Los... Los contactos van... Mediagrupo Hacia el sueste Le van bajando Ciento veinte Son tres, ¿eh? Son cuatro, perdón Y no están amiguitados Se alejan Por rumbo ciento veinte Y no suponen ninguna amenaza Oye Ehm... Chiu El que está hablando Se está refiriendo a nosotros o qué Aquí me lo pongo Mira, arriba Ehm... Atención Vale, Sigur Ehm... Yo estoy junto a la marca de Charlie Tengo a la unidad mía abajo Que alguien le diga que se ponga el... El puto transform, macho Vale, entramos Bum, conmigo Chiu Four back A ver ¿Ese helicóptero de quién es? Three Recruit Six Recruit Bravo, informo Aliados de Alpha Desde la Roca de la Costa Cambio Copy De acuerdo Estamos cerca Estoy ahí 0,2 0,2 0,2 0,3 3 Mira Copy Copy Está no en el primer lugar Bueno, cuando termine de despejar el campamento Tentamente bajando Lo voy a dejar en el motor Echarme conmigo Hay que estar abajo Copy Two Rally up Y para mí me han dicho que le haga hacer Mucho, lo siento No se puede ni ninguna amenaza, ¿eh? 6, regroup TK, ¿qué sabes? Nada, que está limpio y que tengo que juntármela con Mertons Que no sé dónde está Estaba a tu derecha, ¿dónde estamos ahí? Estaba por aquí, a ver Tengo 140, Goonhead 140 metros, objetivos, vete para allá 140 Vale, hasta el campamento es peo Voy Una Rack, vale Copiamos allá, están aquí cogiendo cosas la gente Vamos Vaya patiada, hemos pegado, guana Se entregar ¿Un lo tiene? Sí, tengo visual Abrimos ¿A qué? Patrulla enemiga del sector 140 No os preocupéis, estáis fuertes Malos No os preocupéis 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 Uy, no os preocupéis Están llegando hacia el link Se escabulla el cabrón, eh Cuatro batidos No por mí, eh Equipo Bravo en punto Charlie, cambio Recibido, permanece de ahí Vale, cubrí su torre Me regrupo contigo, tíuts Sí, quédate con él Hola, buenas Ponen, ponen el punto Charlie aquí Tanto con el resto de mi unidad y al lado Adiós Estoy con ti, tíuts Vayendo un poquito lo agradecería, eh Voy a estirarme, tío Vale, ¿qué hacemos al final? ¿Vamos a hablar contigo allí o qué? Diles que subo al coño Será cabrón, el Seúl Bueno, que dejo aquí a mi unidad y yo voy a la playa Ponme una cerveza, ahora voy Venga ¿Tienes una mira, Hammer, que te sobre, tíuts? Parece de en posición Yo creo que tengo una, espérate, voy a ver Que también quiero una cerveza, Berto No, no tengo que ver ¿Qué pasa? Venga, vale Abrid vosotros y Alpha va Atrás del todo Bravo, encabeza, Harmona, dirección norte Vamos Adelante, sin esperar Entiendo que El segundo batallero no se ha puesto el canal auxiliar Me da a mí que no Vamos, socio Cobos, que más tarde Venga, hasta luego, seguro Un momento A ver, resulta que toda la culpa la tengo yo Vale, no ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Me has liado tú o qué? ¿Me has liado tú o qué? ¿El qué? No, no, no Que estaba con vos No, no, no Le digo Le digo Siga así Siga así Que iba para 40 Coge el tío y también Los hay que tener de oro Martín, me han matado Martín, me han matado Pues que no son una ametralladora Nos ha dado bien Yo no sé tú Pero el niño se está cansando Sí, sí ¿Ves la montaña de adelante? Allí vamos Por ahora Carmona, no tenemos rumbo en 20 Ok, vamos a la colina de ahí arriba A arriba de la montaña Al pico No se hagas Claro No lo debo Ni se hagas Ni se hagas No lo debo Gracias Gracias Bravo, nos desplazamos hacia el norte, hacia el punto denominado este, en coordenada 0, 20, 6, 0, 6, 4, cambio 0, 5, 4, cambio ¿Segundo está? Vamos, muero Bravo, se dirige hacia el punto norte, de observación, cambio Ahí hay una patrulla, en la montaña esa Sí, sí, sí Nos vamos, ¿no? A esa zona Sí, sí, sí Hay dos tíos estáticos, dentro del campamento A norte puro Ya, ya Están haciendo patrullas alrededor del submarino también Continuamos, boom, nuestra posición no es esta Adelante, Chapo Le pegamos la casa, ¿vale? Recibido, haremos observación desde el punto de... desde donde nos encontramos Carbona, confírmame, coordenadas 0, 2, 4, 0, 6, 5, 6 Posibles contactos Estamos despejando la casa Cuando puedas Mal despejado Uy, qué ventanita más guapa Estoy contigo, estoy contigo Entra Vale, te confirmemos Parece despejado, pero entra Entrando Afirmativo, estamos en posición, acabamos de despejar el sector Vamos a confirmar los objetivos de... Posibles objetivos de la coordenada 0, 54, 0, 20, 0, perdón 0, 54 0, 24, 0, 56, cambio Vale, orden de abatilo Adelante con la ofensiva Inhalo, os va a pedir despejos Venga Un eje 320 Cayo la bata ¿Dónde? Entrada, vamos Vale, venga, venga Recibido, Marto Vamos a... Vamos a... Equipo rojo, saltad Me levanto Me dan, me dan, me dan Cobo, estás cruzada por mi línea Tengo enfilado a uno que está escondido Solo que se asume ¿Dónde? Justo en la... Espero que no haya seguido una de las... En la esquina esa de la misma hora Vale, salto yo, ¿vale? En 320 Vale Recaución, bravo Yo sí, hombre Detrás de... Copi, voy... Detrás de la esquina, ¿vale? Detrás de la... Sí, sí, lo he visto He visto los disparos Está cambiado de posición Vaya mierda, equipo Vale, voy a cruzar la esquina de esta Gravo, tomas posición Y llevamos todos los cuáles terrenales Lo que tengo a la observación es hacia el puerto Los siguientes son giros en el set Viene para acá Viene para acá, aguja, aguja Quítenmelo encima Entra, complejo Dentro del complejo Encárgate tú de algún Está ahí Tiene el ganado La ofensiva Dentro del complejo Dentro del complejo No se puede No puede subir Estoy en la puerta Queda hacia el aeropuerto Vale, ya han tomado Bravo, tomada posición Estamos pendientes de observación Vale, estamos un poco más bajo que ustedes Si podéis eliminarlo, lo elimináis Son los dos que hay en la carretera, eh Boom, sube Súbete con ellos Escucho Sube el tirador a la carretera Espalda, espalda Espalda, espalda Casi que curran Espalda, espalda Espalda, espalda Espalda, espalda 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 Ha caído Me curo Joder, macho Hasta ahí a la clia Han muerto de milagro Vale, me curo No te vaciléis todos los sectores ¿Qué coño hacéis? Chavo, aquí Espalda Espalda Vale, eh Cobos Tú aquí no haces falta Hacia el aerodromo Que te sustituya a otro Team Black Arras Estás en el punto caliente Estáis mal distribuidos Chavales Eh Goon Ya tengo ojos No veo a los dos, ¿no? Encara desde la izquierda Bravo, informa Primer pelotón Solicitamos permiso de fuego Para el sector norte De la edad No cambio Permiso concedido Interrobo Aprieta la posibilidad de fuego Vamos a eliminar Todos los efectivos De la zona norte Venga, vamos Boom Dime Esto es para ti Sí, está Bravo Línea Voy a empezar Por lo que está más cerca, ¿vale? Tenéis unos a 260 Más o menos Son dos que se están yendo Por la carretera Mira Tienes dos lejos Que están en 300 Justo Vale Empiezo a darle caña, ¿eh? Dale Sí, sí Levántate más Sí Es que me ha apoyado Vale Otro menos Los dos que están lejos Que se interesa Y no creo que vayamos El resto Aparte de observación Podéis disparar un poco Si queréis también A lo mejor No sé Estamos disparando Disparo yo Y que se giren todos Pobrecito el Cobos Que hoy ha sido misión más Vale, peor Tienes uno en la carretera A ti A ver, las balonceras rozan Pero no se entera, ¿eh? Cuatro juntos en 300 Está muerto, joder Que está muerto Cuatro juntos en 300 Cuatro juntos en 300 Lejos Está muerto, ¿eh? Están detrás de los contenedores Vale, cargo a otro hacer, ¿vale? Se van hacia la izquierda Levantad la altura de una persona Para que le deis Uy, ese lo he dado No, es tuyo Porque si no lo le damos No, es tuyo A ver, está tomado por culo Vale Eh... Carbonas Sí, sí, sí Dejate de disparar Eh... Primer hangar, ¿vale? Lateral derecho Sí Todo tuyo Es desde ahí Hacia la izquierda Y elimináis todo este sector de aquí De los bidones, ¿vale? Rapidito Dime, ¿vale? No, no me ha gustado Sí ¿Vale? No, 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 no. Carmono, ¿dónde estáis? En 2 estamos en el hangar de la izquierda, en el hangar de la derecha. Vale, el del hangar de la izquierda está despeado. Vamos. Veo un posible contacto dentro de un edificio. La carretera principal que tenéis enfrente, perpendicular a donde estáis vosotros. Si en tu mano izquierda hay un vehículo civil. ¿Cómo lo haces? Pues justo detrás del vehículo civil, desde donde estáis vosotros, hay un tío dentro. ¿Puedo decirlo? Es un momento, ¿quién va? Es que no os lleváis para allá, ¿no? Vale, el tío ha salido corriendo. Vale, el tío ha salido corriendo. No, no, si esto no es para aire. Pues eliminar la tierra que tiene dos activos, tres en tierra, vamos. Empieza. Vamos, vamos. Afirmativo, 12 unidades de tiempo. No, 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 no. Pero vuelve a disparar, ¿no? Sí. Vale, abajo, abajo. Un poquito. Agárate, agárate. No, 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 no. 2, 3, 4, 3, 5, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 4, 1, 1. empiezo a subir, eh, hijo de puta bueno, dale, le doy pa'lante y... tíralo, si... ya te da igual venga, vamos ya ya estamos aquí, joder se está... se está haciendo tarde si para mí no te da la hora de irse a la derecha a la derecha todo el tiempo, eh a la derecha todo el tiempo, eh a la derecha, a la derecha todo el tiempo, eh a la derecha, a la derecha, a la derecha, me he cagado mira, mira que la razón me ha dado, no? sí, sí, ya sé un ojo, cuidado, voy a la derecha por aquí cuido con la armon, cuido con la casa venga, come oye, esto está controla, hombre que me saca el carnet pero que el camino está a tu derecha, tío oye, da igual esto es tu pericia, es tu pericia sube, sube, sube tu de por aquí vale, esa es la aguada este hueco de aquí anda, anda, anda no, no, por aquí no, no No, nuestro no es ese, nuestro no era para... Que piedra, oye, macho. Y veas el iba pegado a la rueda al campo. ¿Por aquí dices? Sí, sí. Pero que nos estamos alejando. Pero que no es nuestro punto. Sí, por ahí. Quiero que tomeis la posición de Bravo. Está al otro lado de toda la maraña de carreteras, eh. Así que venga. ¡Bum! ¡Bum! Voy. Vaya maricón. Porque si bajo por aquí... Vamos a hacer el punto de Cabano, o de Bragono. Venga, rapidito. Nos cubrimos el avance de aquí. Jesús, vámonos. ¡Vamos, vamos! Toma posición es... ¡Bum! Solo veo un, solo veo un tío. Rojo, avanzad unos 20 metros más hacia la derecha. Veo un estativo que nos está mirando hacia aquí, y una patrulla que está a la entrada de 4. Tengo la patrulla. ¡Los torcemos! ¡Venga, vámonos! Bravo, informa a primer pelotón. Patrulla alertada. Vienen para acá, eh. Se aproxima hacia nuestra posición. Jesús. Jesús. Jesús no está, eh. Jesús se ve. Está haciendo marcha. Digo, está en el coche. ¿Dónde está? Estamos abajo. Tiramos al punto Bravo. Te voy a mover de aquí. Ah no, doctor. No hay. Vale. Uno ha caído. Dos caído. Y el tercero, el otro que se estaba moviendo, no estoy seguro. Ha lanzado humo, y otro le perdió. Tres, ¡completo! Dos, ¡sin un golpe! Dos, ¡sin un golpe! Tres, ¡sin un golpe! Y el tercero, ¡sin un golpe! Amor 1, procedo de eliminar todos los objetivos que encontráis. Sí, sí, pero espérate que nos posicionemos. ¿Y ese humo que hay ahí? Un, un, un. Un enemigo. Eso no es tan obviado ¿Dónde tenéis? Hay varios de humo, ¿eh? Vale, estamos en un punto bravo Vale Si no tenéis un detalle, aproximad un poco Es el cuartelito militar este que hay aquí, ¿no? Sí No te flipo Vale, dos me faltarían en el pueblo ¿Dónde están estos? 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 Carmona, el coordenador está ahí 032, 059 R de guardia en posición TKP Cabrón, se ha escapado Sólo existe información, ¿qué vamos a hacer? Estamos intentando despejar todo el pueblo Pero no localizamos nada Gracias Parda Famed, ¿tiene información sobre los Equipo Alfa o Charlie? ¿Dude? Segundo que está hablando El asalto va lento y precario No tenemos localización de ningún objetivo Para las calles Si queréis hacer una visual A ver si provocáis que salgan de las casas Porque no conseguimos hacer nada ¿Sabes? Dame todo lo que puedas Si tranquilos ¿Cómo está? De la parte... De la carretera 6 Return to formation Lo intentaré Continua con el despeje, ven Bueno, al menos la FAMETA ahora lo ha visto Está disparando sobre ellos Esto cuenta como entrenamientos de QB, ¿no? Negativo Esto cuenta como oficial Se están alejando de ahí, están ya a mil 300 metros Bueno, bueno, están disparando sobre ellos Mientras que los eliminen me da igual cómo No sé Como si se quieren estrellar con el helicóptero, me da igual No, 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 no Bravo, reunión en punto LZ Nos vienen a recoger, señores No Cómo no, los pilla siempre los puntótomos por culo Venga, chaval, el helicóptero Vale, dentro Pero todavía no, el chango Nos vemos en el punto de alerta Jesús, aquí atrás, coño Creo que te voy a dar ruda arriba ¿Vamos a la celda? Disparo por detrás No, somos nosotros Vale, ya estoy casi en el celda No te acerques tanto, anda ¿Tienes lo del coche azul? Charlie No lo habéis robado ¿Eso? A eso se le llama irse haciendo ruido Patrulla de 4 a grados 140 400 metros Confirme aliado o enemigo Enemigo Elimínenlo Están detrás de la montañita A ver si vienen, si aparecen ¿Has visto que un marea negra? No, no, son amigos Son 4 que vienen por la carretera Si Enemigos, enemigos 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 8 8 9 9 9 10 10 11 11 12 12 12 13 13 14 15 15 15 15 15